Tenemos para anunciar que el lunes 22 de junio a las 11 de la mañana en Desarrollo Social Barreiro 523 vamos a entregar las frazadas, las mantas del Tejiendo Sueños. Todos los cuadritos se unieron y se armaron más de 70 mantas, hermosísimas, todas con un colorido, un abrigo impresionante, las vamos a entregar. La gente ya está agendada anteriormente en Desarrollo, hay más o menos una demanda de 50 mantas solicitadas, una por familia, una artesanal por familia y el resto lo complementamos con mantas moras y de las polares, tantos como se necesite por familia, ¿verdad? Así que los esperamos el lunes a las 11 de la mañana, los esperamos en Desarrollo Social para hacer la entrega y a todas las tejedoras del Tejiendo Sueños también las esperamos para que sean ellas las que justamente entreguen las frazadas, que con tanto amor y dedicación las elaboraron, ¿verdad? Así que muchas gracias y buenos saludos a la audiencia y esperemos que esto... Los esperamos a todos el lunes 22, 11 de la mañana.